Los vecinos de Peralejo de Abajo no faltaron este 24 de junio a su tradicional encuentro con San Juan, celebración que arrancaba con los actos religiosos, misa y procesión por las calles oficiadas por el párroco local. Finalizado el recorrido del santo por las calles, los vecinos se trasladaron al salón para dar cuenta de un copioso convite comida organizado por el ayuntamiento para 200 personas, momento que el alcalde aprovechó para informar a los vecinos de los distintos proyectos en los que el ayuntamiento viene trabajando en el último año, así como de los eventos previstos con motivo de las fiestas de agosto. Entre estos proyectos el regidor destacó la construcción de la primera vivienda en red de la provincia, además de un apartamento con fondos municipales, una vivienda mediante el programa Rehabitare o la comunidad de usuarios para un proyecto de energía solar de autoconsumo abierto a todos los vecinos. ComunCCAقتronizado Recordando la orientación al madraco Comunicaciones Realmente Comunicaciones Ob Comunicaciones Recuerda Con Infos Comunicaciones Con ¡Suscríbete! 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 Creo que quien se tiene que felicitar es el cuerpo, por lo que pudo haber sido Inofo. Dicho esto, quiero agradecer a Duarte, que no sé dónde está. Y a BN, los años que han estado en el Ayuntamiento, no tenemos más que hablar de agradecimiento. Y muchas veces no es por lo que físicamente se haga o no se haga, que también vale. Pero sobre todo por el apoyo moral, que a mí como alcalde siempre me han aportado. Y quiero agradecer a dos nuevos concejales, a Flore y a Marta, el que tuviera la valentía de poner sí. Porque después de hablar con 16, 17 personas, que todos rehuían, porque aquí se ganan amistades pocas. Enemigos bastantes y muchas veces, el 99% de las veces, sin causa justificar. Porque hablar, criticar y no hacer nada es muy sencillo. Dicho esto, voy a explicaros una serie de cosas que nosotros con el Ayuntamiento tenemos aquí hasta pasado mañana. ¿Correcto? Así es que me gusta, Marta, tú te acuerdas. Además, la boca del niño está la verdad. Os quiero explicar una serie de cosas que ya los confesales ya lo sabemos. Os podríamos explicar muchas más, pero fuera del rumbo cuando no se tienen las cosas. Yo nunca he hecho campaña ni nada voy a hacer. Lo único que prometo es trabajar, trabajar y trabajar. Como decía un colchonero que era muy salagones que era ganar, ganar y volver a ganar. Pues así soy el colchonero y en esa línea se llama. Os cuento. Os mandamos una nota informativa. Vamos a ir un poco el orden del día. Y hablamos del apartamento municipal. El apartamento municipal está equipado totalmente, pero falta los trámites legales para que podamos alquilarlo. Demanda verbal tenemos muchísima y esperamos que eso funcione. Con lo cual, ahí poco más podemos decir. En cuanto a la vivienda de Realitaria, que es la que está al lado, que la subvencionó la Junta. Por eso os puedo decir que el día 1 de julio tendremos un nuevo matrimonio de 30 y pico años con dos niñas viviendo. Se me abandonarán y serán parte de nuestro pueblo. En este día os puedo comentar que el consejero Quiñones, de lo que ayer estoy hablando y baseando, quiere venir a inaugurarla, pero no puede venir ahora porque estamos en campaña electoral. Y lo pueden atacar porque hace campaña o un acto de este tipo. Con lo cual, me dijo que a partir del día 23, pues que nos visitaría y os convocaré a todos los que queráis asistir a un acto sindical a este, si él viene con la gente y tiene tiempo de hacerlo. Ferias y fiestas. De agosto. Pues no tenemos nada. No, no tenemos nada. En Verónica no se le está. Sí, tiene tiempo. Verónica anda a muerte desposida. Ahora ya no entorno a 100.000 expositores. Le está costando muchísimo. Y si os tengo que comentar, y asumo el mea culpa, de que muchos proyectos, por no decir que todos, incluido la feria y fiestas, están retrasados, entre otros, por mi culpa. Porque mis compañeros y yo, el día de San Blanco, fuimos aquí y fuimos campaña y se acabó. Pues es una serie de hechos que me voy a comentar ahora. Y decidimos otra vez por ahí. Pero os puedo prometer que no tenemos nada. El día 29, al día de esta reflexión, el primero que nos va a llamar a Armando, para que no se nos hagan otro sitio, que viene a poner las dos noches. Y hemos, in extremis, estamos buscando cosas. In extremis, hemos contratado para el viernes un tributo de estopa, que se llama de estraña. Y el sábado prometeremos algo. No sabemos por qué. Pero la pronunciación será similar a la de San Blanco. El gallego que está por ahí, Florel, y yo volveremos a hacer allí un poco, para que estéis todos, en la plaza. Haremos como siempre el jubilado, haremos uno de los niños. La pronunciación será muy similar. Haremos encierro, pero que está ahora mismo no os puedo leer el programa en cuantos años porque no hay nada. O sea, es lo que hay. Pero vamos, que va a haberlo, ¿eh? Va a haberlo, tiene ninguna duda. Estaba corajando, pues traemos un concierto, no sabemos de qué nivel, porque a estas alturas ya queda lo que queda, para el sábado. ¿Vale? Eso en cuanto a las... En cuanto a las fiestas. Vivienda. Bueno, la vivienda en red, como todos sabéis, es la casa que está haciendo al LID, junto al ayuntamiento, la casa que da a los niños Torres. Es un nuevo modelo asistencial que la Junta de Castilla de León quiere implantar. Es un poco de... Que te atiendan a la carta, juntos, pero no arruetos. Y lo que no sabemos a fecha de hoy, es si, como dice la palabra, la vivienda en red, se van a coordinar todas las de Castilla de León. Porque esta es la piloto, de Castilla de León, la que tiene la Junta de Castilla de León como piloto. Entonces, a nosotros nos gustaría que nos dejaran gestionar a nosotros directamente. Porque iba a ser lo más asequible económicamente posible. Y bueno, pues ahí estamos en el tema. Yo creo que en este verano, pues, podremos inaugurarla y después nos marcarán las pautas la Junta. Blades prudenciales. Blades prudenciales, tenemos apagos 36.000 euros de diputación. Diputación para los proyectos, diputación contra la Cosmaga de las Orgas y, evidentemente, lo que ha hecho es decir lo que quiere hacer. ¿Qué queremos hacer nosotros? Arreglar los aseos de las escuelas, que nos parece que están muy bien arreglados, igual que si no hay mismos, que es otra cosa de la utilidad. Pavimentar la calle, la perla, más o menos desde la mitad. En el centro de centro médico, queda el presidente Jorral de Anselmo, que todavía tiene tierra. y queremos también pavimentar la programación de la calle Fumilladero. Pero, como decía antes, como es la educación, quien va, quien contrata y quien hace la licitación, pues no sabemos cuándo será. Yo espero que pronto. Más cosas. Casa Parroquial. Bueno, la de la Casa Parroquial está por el José Antonio. Estuve ahí al lado con Juan Pedro y como se afine el secretario del Obispo, yo he estado dos veces en el Obispar, he estado dos veces en Valladolid y el Ayuntamiento, lo único que ha hecho ha sido conseguir 80.000 euros para que la Casa Parroquial nos haga otro reglitar, otra vivienda para que venga la familia. Una vez que el Ayuntamiento ya ha conseguido eso, ya no pinta absolutamente nada. Ya tiene que ser, el Estado José Antonio lo puede decir, ya es el Obispar quien tiene que firmar, quien tiene que hacer toda la gestión y la Junta de Castilla y León es quien hace el proyecto y quien contrata. Pero nosotros estamos contentos porque hemos conseguido 80.000 euros para que la Casa Parroquial de la de la de la de abajo tengamos otro reglitar y venga otra familia a vivir y a ver si poco a poco podemos mantener los servicios que tenemos en el pueblo. Voy un poco rápido porque aquí hace calor, pero los cocinadores no tienen nombre, es un manzano enorme. Ayer tarde y ahí abajo hay que estar esta mañana en el Estado José. Por eso voy un poco rápido porque vamos, sabéis que me tenéis aquí a la disposición cualquier duda que hay que ir correcta. Declaración de monumento natural. Como todos sabéis, hay un proyecto, hay un proyecto en la zona de las Peñas que no entorpece a nada que no entorpece a nada el aprovechamiento tradicional y que yo tengo buena relación con el consejero del Mediambiente, el señor Pinales, pues estuve haciendo muchos días en Marialoliz, en su despacho y me ha prometido que me va a ayudar y que se va a declarar esa zona como un monumento natural. Bueno, el monumento natural es una figura que se contempla dentro de otras luchas, como puede ser un espacio protegido, como puede ser la zona que aún no conocemos de las Médulas de León, como puede ser la zona de Seca Verde. O sea, entonces una vez que tenemos la catalogación de monumento natural, sí que tenemos opciones a hacer rutas turísticas o proyectos turísticos que a ver no se ha ido en mente pero que no van a tener uno porque ahora mismo lo que estamos en conseguir es la declaración de monumento natural. Y tengo el compromiso y la palabra del señor Piñones de que se va a hacer. ¿Vale? Planta de agua energética. Yo os he comentado varias veces que se está intentando montar una planta de agua energética para que todos los vecinos y el ayuntamiento que se unan al proyecto en su día, poco a poco, tengan un ahorro en su factura de la luz de hasta el 80%. El proyecto cuesta 940.000 euros de los cuales llegamos al 45% de subvención. Esperamos conseguirlo. Lo tramitamos a través de NIDAC y la empresa lo está ya digamos porque el ayuntamiento y los vecinos tiene un propio munduro. Esta gente se va acordando de la subvención y se llama un mercado local de la energía. Hay que hacer una subvención de usuarios, una comunidad energética que ya está constituida por el ayuntamiento y algunos vecinos que ya han firmado. Ya tenemos nuestro CID y estamos en marcha para conseguirlo. Yo en martes tengo una reunión porque esto se está haciendo a nivel ya nacional porque esta empresa ya no da basto a nivel nacional y no sé si tendré que ir a Valladolid, a Burgos o hablaremos de forma por videoconferencia. pero el martes creo que habrá un gran paso y un gran avance para este tema. Yo seguiremos informando por basazo por notas informativas. Y luego tengo aquí una serie de cosas que no es que sean menos importantes pero sí queremos ponerla en práctica y aquí sí que muchas cosas las que os he contado pues el ayuntamiento tiene que gestionarlas y el que puede conseguir las, ¿no? Pero hay otras actuaciones de actividades lúdicos, sociales, culturales que el ayuntamiento las puede proponer pero que tiene que tener la colaboración de los vecinos como hoy estáis demostrando. ¿Y de qué hablo? Pues de recuperar el día de la barranza, de hacer el día de los mazos. Yo llevo dos años y de ahí quedado la gana. Este tercero no me ha quedado la gana. De hacer el día de los mazos. Todo recordad ahí porque nacimos en Peralesco porque es la 5 años que cuando éramos pequeños los niños íbamos con la locura y los maestros el lunes se han comido los mazos de espeñas y los mozos iban el domingo a algún sitio. Entonces, como la vida cambia y las situaciones son diferentes vamos a unificar todo el sábado santo y recuperamos el día de la barranza. La paella, los mazos, la salanda y casi un día de convivencia porque al final porque al final os digo yo que lo que no vale son nuestros brazos. Será que lo estoy haciendo mañana. Entonces, este tipo de cosas que nosotros queremos recuperar pues nosotros las propondremos pero tiene que haber el siguiente que corresponda con la vida. Tenemos unas cosas que no sé si te sigan depende de ti y necesitamos también pues hacer otras cosas. Por ejemplo, tenemos en mente ya tenemos que ir a la subvención porque queremos restaurar y agarrar el voto. Vamos a cambiar la ubicación. Si das cuenta, tenemos una parcela junto al centro médico donde está la morena. Queremos subirlo, queremos agarrarlo, queremos hacerle una zona más o menos curiosa, bonita, con biosaludables, con cubancos, pues os he limitado una fuente en el atrio con permiso del señor cura que está ahí. Pues haremos también algo curioso, bonito, ya no es una fuente. Cosas de esas que creo que muchas veces no tienen mucho valor como otros proyectos pero que sí que son importantes de cara al pueblo. Y luego, otra de las cosas que también está en marcha, vamos a hacer una biblioteca libre. Y esto hay que agradecer a Pedro Montefartor, el hijo de María Ángeles y de José María porque nos va a dar en torno a mil libros. El primer espacio posiblemente sea la parte de abajo del ayuntamiento. La idea es cuando salga la casa para romper la parte de arriba si el hispano lo cede a hacer allí porque al mismo tiempo tenemos que hacer un observatorio. Vamos a poner un telescopio y trae alguien que nos explique la astronomía para ver muchas cosas interesantes que hay en ese tipo. Lo del tema del telescopio se lo tenemos que agradecer también a Adrián que está dispuesto a adornarlo de forma desinteresada. Bueno, tengo ahí la nota y allá me la aprovecho. Si alguien quiere anunciarse en el libro de fiesta pues tiene de plaza una fea de conveo tiene de plaza hasta el día 30 de junio. Y ayer me ha dado un WhatsApp a la mayoría de vosotros porque ayer ocurrió algo que yo me decía que no lo sabía. Me llaman varios alcaldes y luego me llamó la médica porque tenemos un problema de gordo con la sanidad. O sea, en principio aquí el lunes no va a haber consulta porque según el SACIL el SACIL se lo dice a la gerencia de atención primaria y yo me estoy jugando con la gerencia hay que agradecerle mucho a la médica porque la intención es de querer venir y entonces de momento de momento a mí me da que esto se ha parado por la campaña electoral porque aquí en campaña todos ven el lucho todos y cuando digo todos hablo sin color político todos entonces la idea era que cuando un sanitario esté de guardia como es el caso de Maite en nuestra médica que mañana domingo va a estar de guardia pues que el lunes no viniera a las consultas y no viniera a nadie algo que nosotros como ayuntamiento yo como alcalde pues no voy a consentir entonces ayer me llamaron al alcalde yo y con otros alcaldes y estamos dispuestos a hacer un frente común para que no nos quiten el médico si es cierto hay a dos necesidades a verlas si es cierto claro el ratio de población no nos aprecia el ratio de población la tiene para dar trabajo y las cartillas que tiene el médico solo tenemos derechos a dos días pero tenemos la suerte que tanto Virgilio médico anterior como Maite están por la labor de venir a los puntos quiero decir que muchas veces no es solo pedir en el barrio de la calle cuando necesitas un despacio negociar tienes que saber por lo que juegas entonces tienes que buscar armas suficientes legales y razonables para convencer a la persona que está diferente que tu pueblo necesita tres de no pero bueno esto fue ayer me lo metieron algo pasado la idea es que esto pasara en los pueblos de menos de 500 habitantes pero nos ha quedado todo en una nube ahí entonces yo creo que esto cuando pase el 15 de julio vuelve a la carta y si no el que de todas formas yo si si estoy ya son chavales yo estoy dispuesto a ir a la carta para defender ese tipo de cosas más cosas a ver ya no sé qué tengo para ti por el médico bueno os quería pedir una cosa no me no toméis algo pero y lo digo ahora porque ya han pasado los elecciones municipales por lo cual lo que va a pedir el empadonamiento no es para que haya más gente que nos vote mucho menos lo que quiero pedir cuando esto ha hablado os lo digo encarceladamente todo lo que pueda hiciera que se empadone no sabéis el beneficio que le hace al pueblo sobre todo para mantener servicios básicos y esenciales como es la sacerdad para que haya un posible bar que haya un posible comercio que sigamos con vida y luego cuando vas a las administraciones cuando vas a las administraciones por otra gracia son su número el número 100 por lo que tienes en habitantes el número 200 y a razón de eso muchas veces te da otra cosa que puntualmente se aproximan cosas que no corresponde con la población de futuro vale pues ahora antes de empezar a repartir la comida ¿nos lo bajamos abajo? ¿os parece? compañeros en una caja hay un un redado para cada casa puedo explicar lo que dice en San Blas nada tiene que ver esto como cuando se reparte la lotería que se reparte al del fin esto es un regalo que le da el alineamiento a cada familia a cada casa que viene aquí a participar de la comida entonces como tengo la como tengo la vista a ver la comida la comida la comida Gracias por ver el video.